La ciudad blanca de Arequipa se ha teñido color rojinegro por completo, y es que el buen presente de Melgar ha dejado al cuadro dominó entre los cuatro mejores de la copa sudamericana luego de sacar de carrera a Internacional de Porto Alegre en cuartos de final. Sin embargo, esto ha apretado la agenda de León del Sur, pues deberá afrontar una seguidilla de partidos en 23 días, lo que pondrá su resistencia a prueba en una parte de la temporada en la que los mistianos han alcanzado su mejor versión y prometen pelear tanto en la sudamericana como en la Liga 1. En ese sentido, luego del choque contra Cantolao de este lunes, los arequipeños se rivalizarán ante Carlos Stein el próximo domingo 21. Luego, el 28 de agosto, chocarán frente a la Universidad a San Martín en la UNSA de Arequipa. Después, el 31 del mismo mes en Ecuador, tendrán que medir fuerzas con Independiente del Valle por la semifinal de la Copa Sudamericana. Luego de su choque copero visitarán a la Universidad a César Vallejo el 4 de septiembre y tres días después, en condición de local, recibirán al Matagigantes por el encuentro de vuelta de la semifinal copera. Es preciso agregar que el dominó es el ganador del torneo apertura y marcha por buen camino en la segunda mitad del certamen local.